Y uno de nuestros equipos recorrió los centros escolares de Santa Tecla para constatar si existe o no seguridad en sus alrededores para alumnos y para docentes. Esto fue lo que encontramos. Niños de diferentes edades son acompañados por sus padres hasta el portón de los centros escolares en Santa Tecla. Y al recorrer ese perímetro manifiestan sentirse seguros al contar con la presencia de militares en la zona. Es bueno para ellos que están jóvenes, están empezando a vivir, entonces está bien que haya seguridad para ellos y para todos nosotros que venimos a dejarlos también. ¿A quiénes ve usted acá cerca? Bueno, ahorita acabo de ver a la PNC pasar, pero a veces están aquí paraditos vigilando. Las horas más concurridas son de 6 de la mañana a 7 y por la tarde a la 1. Durante ese tiempo los padres aseguran que las autoridades realizan patrullajes. A veces están aquí los soldados en la entrada y a la salida también. ¿Eso le da seguridad a usted? Sí, la verdad que sí. Hasta ahorita he visto todo tranquilo, no he visto ningún movimiento rápido. A veces que he venido hay bastante seguridad, verdad, como el interior tiene cámaras de seguridad, la infraestructura y aquí al contorno. Estas medidas de prevención forman parte del Plan Control Territorial que se implementa en los 1.306 centros educativos del país. Con imágenes de Juan Arriaga, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.